En el momento en que presenté el piloto con Ricardo Salinas y todo, los grandes jefes de televisión azteca tomaron la decisión, sobre todo de Ricardo, de que se llamara Ventaneando. ¿Pero de dónde surge el nombre Ventaneando? Este programa, este nombre surge de lo que habitualmente le decía yo a mi papá. Mi papá vivíamos en el primer piso de una casa de la colonia Juárez y mi papá se asomaba, ya siendo mayor, a la ventana para distraerse. Y cuando yo le hablaba por teléfono y le decía, papi, ¿qué haces? Y me decía, Ventaneando, mi hijita. Entonces, de alguna forma, a través de Ventaneando, le sigo agradeciendo a mi papá el que haya creado a una niña que hoy se hizo mujer. Claro. Pero en ese momento, cuando salimos al aire, hicimos una revolución. ¿Sí o no, Juan José Origeno? Bienvenido. ¡Qué maravilla que estés aquí, oye! Después de los cuantos días. La verdad que es que me gusta estar aquí, que la verdad me... estoy emocionado, porque pues fue para mí un... Bueno, Pedro, tú y yo podemos hablar de esa emoción que fue, ese trancazo que dimos, sin esperarlo, Pati. No, sin esperarlo. Sin esperarlo, se te rasaron los ojos, ¿verdad? Pero, ¿en qué forma? Imagínate, 22 años, Juanjo. Sí, 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 sí. Cuando salimos al aire y aquello fue un escandalazo. Y de la noche a la mañana, en una semana, ya no podías bajar. Fue imposible, sí. Ya toda la gente se te amontonaba y ya decías, bueno, se me acabó mi tranquilidad, porque fue tremendo, pero padrísimo. ¿Qué significó en ese momento transformar la televisión mexicana, lo que se hacía y la forma en la que veían los espectáculos? Tú que también tenías ya tanto tiempo escribiendo. Sí, pero fue algo diferentísimo totalmente, la verdad. Yo creo que nadie de nosotros, ni Pati, ni Carmen, se esperaban ese trancazo, ¿verdad? Ni en Televisa, tampoco. Nadie. Nadie lo vio venir por ningún lado. Nada, nada, nada. Y entonces te vas dando cuenta y se armó un equipo de verdad muy bonito, porque aquellos viajes que hacíamos... ¿Qué tal? Ese era impresionante también. No podíamos ni siquiera ni salir a la calle, porque... No, y el aeropuerto, Juan José. Llegar al aeropuerto para subir al avión era una cosa imposible. Y tú ya ves qué mal te portabas con el público. ¿Por qué? Yo te decía, Juan José... Pero se te pegó. Trátalos bien. Pero se te pegó. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Señor, ahorita no. No te tomabas fotos. Lo que pasa es que todavía no asimilaba yo eso. ¿Te costó trabajo hacer el cambio de vida? Sí, sí me costó trabajo, la verdad, sí. Porque una cosa, aunque yo tenía mi programa de radio y siempre he estado en el... En el periódico. En el periódico, pero era en sociales. Yo estaba casi siempre en sociales. Y das el paso a los espectáculos. Bueno, ¿te acuerdas cómo corría la gente cuando... Los iban a entrevistar y corrían cuando veían el... El... Claro. Bueno, pero entonces, y dígate cómo dan los cambios la vida, ¿no? Sí, sí. Ahora ya andamos unos aquí, otros allá, otros acá. Era una evolución necesaria. Sí. Sí. Está cambiando. Está cambiando la televisión y esa apertura a mí me parece maravillosa. Claro, por supuesto. Cuando de pronto alguien del equipo me dice, y si esto termina, yo siempre les digo, vean a Juan José Origel, está trabajando aquí, allá y en Acuyá. O sea, de que no nos morimos de hambre, no nos morimos de hambre. Ahorita vas y vienes a Mayabri por aquí en flojo. Por supuesto. Sí. Eso. O el que no tiene patinidad, ¿no? Sí, sí, sí. O el que no tiene talento, que también eso puede suceder. También puede suceder. Afortunadamente tuvimos la suerte de que el grupo original siempre fuimos muy querido y admirado por el público. Donde íbamos nos trataban. Lo que voy a considerar es una broma, ¿eh? Juan José siempre se portó hecho un caballero con todo el público. Pero lo tuyo no es broma. Yo también. Pero siempre era un cariño increíble. Los viajes, como dices tú. Te acuerdas en Veracruz, cuando compraron el Veracruz aquí en Azteca. Sí, sí, sí. ¡Ay, ahí vamos! Y ahí vamos al estadio y aquello fue la locura. No podíamos salir porque aparte como que no estaban preparados a que saliéramos, como que no se imaginaban. ¡Ay, pues sí iban a salir! Y menos nosotros. Sí, no, no, no. Y a la salida. No, no, fue una cosa. Cada quien tenía su coche, una camioneta. Una camioneta, sí. Y ahora ya se va a ir a la segunda división, el Veracruz, fíjate. Bueno, pero eso ya no nos interesa. Eso sí se dejan, eso sí se dejan, pero no creo. ¿Qué te dejó a ti estar bien ventaneando? Sí, fue muy, mira, la verdad que fue muy bonito y yo siempre voy a estar muy agradecido con Pati y este, porque fue una época muy bonita que le gozamos muchísimo y que nos llevamos súper bien todos, la verdad. ¿Cuánto tiempo estuviste? Casi dos años. Y ese fue el inicio de la guerra de las televisoras. Si no ha acabado. Que no ha acabado. No ha acabado, digan lo que digan. Pero ahora es diferente. Ahora es diferente. Oigan, pero vamos a recordar el primer programa. Llegamos y eran tres y media de la mañana, entonces estábamos aquí, reportero y yo, y en el que... Entonces sí, nos vemos en el lobby mañana a las ocho, no sé qué. De repente, zaz, portazo, en frente de mi cara. Yo hice cara de papa porque me quedé impresionada. Y sale Daisy Fuentes corriendo en shorts, botitas, cachuchas y para atrás. Y sale corriendo. Y de repente, enloqué. Era Daisy Fuentes. Era Daisy Fuentes. Vérate, espérate. No, era Daisy. Era Daisy. No, sí es. No, Daisy es, ya sabes, con mi compañero. Y de repente, salen dos huevuras corriendo atrás de ella. Quítale las llaves, quítale las llaves. Que no se vaya, quítale las llaves. Y yo, así. Y de repente, yo como la Tota y su vecina paradas en la puerta, así los dos viendo el chisme. Se le robó las llaves del Mercedes a Luis, mi ok. Yo no sé. Se iba. De repente. De repente, ahí viene lo bueno. El tercer portazo, tercer portazo. Sale Luis Miguel en shorts, descalzo, el pelo así. Con aquellas piernas. Así, bronceado y camisa blanca, todo guapo. Y sale corriendo. ¿A poco te vas a ir así? Y nos ve ahí parados, se quedan free. Y entonces nos quedamos los tres viéndonos y yo. Esa anécdota es real, es cierta. Claro, es una cobertura que se hizo para el medio del... Sí, por supuesto. Además, otra cosa, Pati. En este programa que hicimos el piloto, tú te sentaste a hacer el piloto para que nosotros, los demás que no sabíamos cómo hacer el piloto, yo no tenía la menor idea, porque tú no pensabas hacer este programa. Así es. Cuando hicimos ya el primer programa en enero, que nos juntamos una semana antes, que fue cuando realmente tú y yo nos hicimos amigos, porque no nos conocíamos, entonces fue cuando no estaba este muchacho, Andrés, y entonces tú te quedaste y ya se le puso el nombre de Ventana. Estaban muy serios. Era otro ritmo la televisión. Sí, no, no, no. Totalmente. Vean esta primera vez al aire. Esa es la primera vez. Sí fue el primer programa que salió al aire. Esa es la primera vez. La escenografía era preciosa. Preciosa. Ay, sí. Y andamos más arregladitos. Sí. Y ve la tele gorda. Dijeron que no podíamos hacer... De bulbos, ¿cá? De bulbos. Mira, Pati, tú muy bien, mira. Tú no has cambiado mucho. Mira, la letra vibra. 22. Sí, hacemos un muare. Mira, mira, yo no me pintaba el bigote. Ni el pelo, Pedro. Sí, el pelo ya se lo pintaba. Y los lentes, sí. Ya, ya se lo pintaba. Nunca me lo pinté, hasta la fecha, mira. Traigo el cebollón. La primera vez de cada uno de nosotros. Sí, claro, ok. Dentro de este programa que después de que estaban ustedes, se fue Juan José, entra a Alvarito Cueva. Sí. Y el próximo en entrar, en 1997, fue tu asqueroso servidor. Esto en el 97. O sea, un año después de que empezara el programa. Ya una vez tú habías hecho un programa. El copetazo. Ay, qué tal el copetazo. Mira cómo la de CD9. Sí. No. No, 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 no. En serio, Daniel. No, no, no. Mire cómo llegué hecho un rorro y cómo metí después de 22 años. No, 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 no. Llegaste como de 22 años. Daniel, famélico. Yo entré de 22 años. Sí, sí, sí. ¿Y ya? ¿Eres cano prenaturo? Ahorita ya... Blanco. Lo único que me queda de color es... Sí, pero ahí no tenía ni para el tinte, ¿verdad? No, no, no. Ni para el tinte. ¿Te acuerdas que llegó? ¿Se acuerdan que llegó de chanclas? Juan José no estaba allá. Sí. ¿De chanclas? Sí. Eso es un mito de ustedes. No, no, no. Sí llegaste de chanclas. Y te bajabas de la micro aquí. Sí, de autógrafo. El primer autógrafo lo di en el pecero. Eso sí es cierto. Sí, es cierto. ¿Por qué me trajo de trabajar en chanclas, Daniel? Porque no tenía patines. Oye, pero de horror. No, no, perdóname. Esa sí no. ¿Por qué te fuiste? ¿Yo? Si tan contenta y feliz estabas... Porque así inició la guerra de las televisoras. No, no, no. Lo que pasa es que... Pues me hablaron, me... Me dijeron que si me iba a trabajar, que si... ¿Quién te habló? A ver, cuéntanos ya esa historia. ¿Quién te habló? Con nombre y apellido. Alberto Ciurana. Ciurana. Ah, mira. Sí. Mira, fíjate lo que son las cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que era tu amigo porque son guanajuatenses. Sí, él es de Celaya, yo de León, y éramos amigos desde mucho antes, ¿no? Entonces me habló y me dijo, oye, fíjate que... Pues de parte de Emilio y de Pepe, que si te vienes a... Pepe Bastón. Acá para dar... Pues sí, ¿qué hago? No sé qué. Pues que un programa, no sé qué tanto. Y una buena feria. De por medio. Sí, güey. ¿Qué? Y una buena feria, digo. Y una buena feria, pues no sé qué sea para ti una buena feria. Total que ahí fue el cambio, pues fue muy fuerte, la verdad, porque sí, Pati se enojó conmigo muy feo. Hasta le dije que se fue como una chacha. Sí, sí, sí. Y luego tú te enojaste conmigo porque dije que eras una chacha. Pero vamos a recordar la primera entrevista que dio Juan José luego de que las aguas se calmaron. Pero ya como a los cinco años. ¿O más? Ya ni me acuerdo. No, fue cuando murió mi papá que tú me hablaste para darme el pésame. Tienes razón. Tienes razón. ¿Cuánto tiempo había pasado? Ahí nos encontentamos. Sí. ¿De que tú te fuiste que murió tu papá cuánto tiempo? Ahí no me acuerdo, pero van a haber sido como unos cuatro años. A mí me encanta, yo siempre cuando de repente Pati cuchichea con alguno de los otros, digo, así empezó con Juan José O'Gilichel, cuchicheaban por allá y miren lo que pasó. Conmigo nunca cuchichó. Pero sabes que siempre tenía celos, Pedro, porque yo era el consentido de Pati. Ah, pues sí. Todavía tienes celos ahora de mí que yo era el consentido soy yo. Pues sí, bueno, pero yo creo que también eso fue lo que más te dolió, ¿no? Claro, claro. Era como, yo siempre he dicho que eso era como una mesa cuando le quitas, cualquiera de los que nos hubiéramos ido, le quitas una pata y se desbalancea. Eso era, no porque haya dicho yo, ay, yo, no, 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 sino que estamos ya muy, ya muy... La fórmula era perfecta. Sigue siendo, perdóname. No, sí, pero en ese momento los cuatro, era perfecta la fórmula. Claro, sí, Pati, nomás nos hacía así, mira. Ya sabíamos de qué. Sí, todavía. Hasta la fecha. Pero vamos a ver la primera entrevista ya cuando las aguas se calmaron. Con Pati siempre estaré eternamente agradecido a la señora Chapoy por esa gran oportunidad que me dio, por creer en mí. Nunca quise darle la espalda, simplemente Televisa me ofreció un programa, me ofreció venirme a trabajar a esta televisora del señor Azcárraga y bueno, dije, es mi oportunidad, es mi oportunidad de estar yo. Aquí el problema no fue tanto que se fue el conductor, que sí lo fue porque Juan José era un elemento importante en nuestro programa, pero el problema fue que se fue el conductor y se llevó a la productora y a todo el equipo de producción que trabajaba con ella. Hicimos el programa y quedamos en que al día siguiente venía para despedirse. Yo recibí la orden de no dejarlo despedirse. Llega Pati, sin poco, pues, con la cara un poco seria, se sienta y le dice, lo siento Juan José, pero tú ya no puedes estar hoy en ventaneando. Carmela Armendariz, que no sabíamos, pero que ya se había puesto de acuerdo con él y que ya se iba, estaba por ahí sentada y se levantó y gritó, ¿quién dijo eso? Entonces Pati volteó y le dijo, pues, el señor Salinas, viejo. Martita empezó a llorar, Juan José se quedó pálido, se levantó, se quitó el micrófono, el teléfono, por ahí tenía el chofer, el chofer le trajo el teléfono y el viper, se lo entregó a Pati y se salió. Sí, fue muy triste, fue muy triste porque yo quería tener la oportunidad de decirle, pues, muchas gracias, ¿no?, a todos, pero... Oye, híjole. Tal cual ocurrió, ¿eh? ¿Qué recuerdos? Tal cual. Pero les voy a platicar que cuando nos quedamos solos los conductores y dos que tres de piso, yo dije, ¿y ahora qué hago? Pero en eso aparece el jefe Garralda y me dice, sé que estás en problemas, aquí está todo mi equipo de producción para que salgas adelante y ya que estés lista, me los despachas. Y así fue, así fue, porque la televisión... ¡Qué compañera! ¡Ya está llorando! Oye, José... Es que nomás he pensado en acordarme de aquel... ¿Te arrepientes de algo? ¿Te arrepientes de haberte ido? ¿Te arrepientes de algo? ¿Me arrepiento de algo? De haberte ido. De ese momento, de haberlo hecho mal, de... Te arrepientes... Debe de haber algo de lo que te arrepientas por la forma en la que te escuchamos ahorita. No, mira, lo que pasa es que... Ay, ¿lloramos juntos? Pues... Saben una cosa, yo entiendo... Después entendí a Juan José por una razón muy simple, todos estamos esperando otra oportunidad. Puedes estar muy a gusto en este momento, pero si llega alguien y te ofrece algo de lo que tú estás esperando que te llegue, pues es natural. Claro, que es mejor. ¡Mano! Totalmente. Pero al paso de los años, en el recuento de los años, ¿te arrepientes de haberte ido? Sí. Pues mira, no me arrepiento porque he trabajado muy bien, he trabajado muy a gusto, me trataron maravillosamente. Al principio, al principio fue como que el programa no era lo que yo me esperaba, porque era un programa que hice con Montserrat Oliver, y que era nada más en una a la semana, pero inmediatamente a los tres, no, no, al menos de los dos meses, me dijeron, no, 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 ya vas a estar ya todos los días, y entré ya con la botana, que era el programa, ya que ya duró bastantes años, y luego ya después vino la oreja y todo. Todos con los que quisieron competir con nosotros y no se pudo. Sí, también con la oreja les dije, ¿verdad? Sí. La botana no se trataba de eso porque ni era el mismo horario, ni era nada, era una cosa diferentísima, todos los programas, nunca estuvimos al parejo en el mismo horario, así es que no vengas a decirle a mí. Yo tengo una pregunta, no te arrepientes de haberte ido, pero te arrepientes de la forma, o sea, que te fuiste tú, que te llevaste a la productora. No, 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 él no se llevó a la productora. Ah, es que como Pedro... No, Televisa se fue, le llamó a Carmela. Televisa se llevó a Carmela y Carmela se llevó a todo su equipo. A mí cuando Juan José me dijo lo que estaba pasando ese día en la mañana, que yo me quedé helado, yo le dije, no nos estamos haciendo más jóvenes y esta es una oportunidad. Pues sí. Era tu oportunidad. A ver, regreso, si la aprovechaste. Yo sí quiero, tengo una curiosidad por algo. Ya que estabas allá y estabas ya empezando tu programa y trabajabas, ¿extrañabas algo de aquí? ¿Qué y a quién? Pues es que me fui y luego ya estaba yo muy enojado, porque mira, cuando me fui... Pues imagínate. Primero... Ahí salgo yo y le digo, pues este se fue como chacha, ¿cómo no se ve enojar? Yo no me había dado cuenta, yo no me había dado cuenta de lo que estaba pasando realmente. Ahí vengo. Entonces, ¿a dónde vas? Ahí vengo. Ahorita viene, tú sigue platicando. Tú sigue... Ay, no se haya enojado y se... ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ya no, ya no, ya no. Bueno, entonces voy a decir que, ahorita que no está Pati, le voy a decir así. No sabe qué mal sentí cuando Carmen Armendariz me dijo, siéntate y te despides y todo. Y llega Pati y se para, yo ya con los micrófonos puestos y todo. ¿Ustedes que se iba Carmen? Yo, yo... No, Carmen no, yo sabía que se iba Juan José. Yo ya ese día me despedía. Hasta el día siguiente se supo que se iba ella con la producción. Tiempo después. Hasta después. Tiempo después, porque ella se fue un mes después y lo avisó una semana antes de irse. Y entonces yo cuando le... Cuando yo ya estoy así puesto y llega Pati y me dice, ¿tú qué haces aquí? Me quedé así. Pues ¿cómo qué? Pues me vine a despedir. Y yo como se había salido hace poquito, tenía poquito, Ana Colchero, ¿te acuerdas? Que le dijeron que se había llevado hasta el viper. Dije yo, no, aquí está todo. Y ya me salí. Entonces ya no tenía ni comunicación ni nada. Me fui así. Cuando llego a la casa, eran, ¿te acuerdas las contestadoras? Bueno, estaba hasta el tope la contestadora. Porque la señora me había dicho que me había ido como la chacha. Y entonces yo dije, yo, híjole, pues ¿cómo como la chacha? Pues si yo avisé y todo, pues ni modo, ¿no? Así. Pero entonces sí me dio como mucho sentimiento. Y te ofendiste. Pero, por ejemplo, a Peter no lo extrañaba. A todos. No, 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 no. Si nos despedimos, yo saliendo. Sí, llorando. Llegando al estacionamiento, me acompañó Carmen hasta el coche. Y ahí cuando yo ya llorando, me salí. Y ella. Oye, Juan José. Pero fíjate, te saliste en el dieta llorando, pero ya llegaste allá en el MW riendo. No, no. Me recibió Jacobo Sabludovsky. ¿A poco? Esa misma noche. ¿Y qué te dijo? No, pues imagínate, también fue otro, porque llego a Televisa, porque me dicen, pues ven, te van a recibir aquí. Llego y veo así el 24 horas que daba vueltas y sale el señor y yo, no, hombre, me temblaba. Como ahorita que entré, también me temblaba. Oye, y acá entre nos, ya estando en la otra empresa, ya estando en Televisa, ¿ponías ventaneando? Ah, sí, claro. Sí, sí. Bueno, yo creo que todo. Ay, mira, yo, ni me creerían si les dijera, nunca lo volví a ver, no, claro. Claro. Sí, no, 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 lo veía y siempre lo he visto. Ven, no se lo voy otra vez. Ya se lo voy otra vez. Ya me contenté. Y al paso de los años, ¿qué podrían rescatar de esa relación que empezó como trabajo y que sé que es una relación de amistad entre ustedes? Y de cariño, cariño muy importante entre todos. Pero entre ellos. Ah, pero ellos se amaban. Por supuesto. Por eso les preguntaba a ellos. El día que nos encontramos fue como que ni, ni, ni. Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada. Así, así, yo también. Pues a fin de cuentas el trabajo es una cosa y la amistad es otra, ¿no? Pues sí, claro. El cariño es otra. Y además un momento de vida difícil para ti fue un momento en donde la señora se acercó contigo. Sí, cuando mi papá, cuando fallece mi papá. Y como dije ahí en esa entrevista, siempre voy a estar muy agradecido porque gracias, y de veras, Pati, lo digo aquí, que gracias a ti mi vida me cambió, ¿no? Y hasta la fecha, hasta el día de hoy. Sí, porque me ha ido muy bien, bendito sea Dios, ahora ando por allá en Estados Unidos, pero, pero pues ahí voy y vengo. Pero fue el Telemundo. Sí. Muy bien, sí. Entonces, pues así, ¿no? Y esta apertura que hay de las televisoras, de que puedes ir y venir y todo, está perfecto. Que al rato estás por acá otra vez. Si me ofrecen algo bueno, yo no tengo firmado nada con nadie. Nuestra relación fue más allá hasta con las familias, porque conocimos muy bien a la tuya, a mi mamá, bueno, mi mamá aquí se la pasaba, a tu familia, bueno, cuando falleció tu papá. ¿Y tu mamá venía al foro, Pedrito? Si no lo soltaba, doña Eva. Mi mamá fue con nosotros a un viaje a Oaxaca. Ah, pues, doña Eva. Ahí estaba. En León íbamos a León con el programa, te acuerdas también allá. Oh, claro. Oye, ¿cómo fue tú? ¿Influiste para que Marta se fuera para allá? Se fuera para allá y todo. Fíjate que no, ¿eh? ¿No? No, 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 no. Es más, en el programa que teníamos ya de Hacen y Deshacen, que ya tampoco no lo tenemos, ella, a ver, ¿cómo estaba? Ya no me acuerdo. Cuando tú te fuiste de aquí, ¿mantuviste comunicación con alguien del equipo o cortaste de tajo con todo? No, cuando muy esporádicamente nos hablábamos. Hablábamos por teléfono y así. Con Martita sí más, ¿no? Y con Marta más, con Martita más. ¿Marteta? Marteta. Con ella como que fue más siempre la amistad. Es que ustedes se llevaban muy bien. Sí. Entonces, y luego se dio ya, ¿no sabes qué? Primero estuvo conmigo en radio también. Y luego ya se salió del radio. Y luego ya no me acuerdo dónde se fue Marta. Pero pues sí, hemos seguido la amistad siempre. Sí. Y esto fue gracias a aquí. ¿A Ventana? ¿Aquí fue donde se conocieron? ¿Estaban sentados en el mismo sillón? No. Al principio no. Pero después sí, ¿no? No. Hasta que Juan José se fue, fue que cambiaron la escenografía. Se es noble. Yo siempre tuve en mí. Martita y yo. Cada uno tenía un trono. Que era un trono. Yo siempre tuve mi lugar. Mi trono. Ya luego me tocó a mí con Martita. Y se hacía como subibaja el sillón. Si me sentaba yo. Era tan padre aquello que no se nos puede olvidar todos los detalles que tuvimos. A mí esos viajes y esas experiencias que tuvimos. Y a lo mejor, pues, esa hambre que teníamos de dar las noticias cada quien, ¿no? Porque eso nos hacía. Yo como era el desvelado, como era el que salía, pues era el que tenía... En las noches, él que quería traer todo lo de en las noches, ¿no? Todos los... Ya sabes. ¿Sabes qué fue fantástico? Fuimos a Ixtapa y en una azotea, en una elegantísima suite, hicimos un programa. No era azotea, era penthouse. Ah, bueno, en el penthouse. En el penthouse. Hicimos un programa adentro de la alberca. Había. Y tú y yo enseñábamos chichis y todo. Ah, claro. Ahí estábamos. El gusto erguido. Yo también. Sí, sí, sí. El gusto erguido. El gusto erguido, jamás. Ahora ya tengo un pezón para allá y otro para acá, pero en aquella época no. Los tenía turgentes. Y acuocele, ¿o cómo dices? No, el varicocele. No. No, el hidrocele. Ay, el hidrocele. Es que tengo un huevo inflamado. ¡Ay, Pablo! No, no, no. Sí. ¿Tú no estabas cuando nos contó? Sí, ya, yo estaba aquí. Que cómo le pesaba. Pero parece un programa de consulta médica, no del espectáculo, por favor. Es la ira. Oye, ¿cómo andas de la próstata? No, la quitar. Ya lo tienen el buró. Hace 20 años. La guardó. Lo tienen el buró. Oye, pues 22 años, ¿verdad? Ya. Uno tiene sus achaques. Se desgasta todo. Claro. La máquina necesita... Pero mira, mira, Pati. Bueno, pero Pati, también tú toda la vida te has cuidado. Pues sí, pero también hay de repente... Pues cómo no, pues me canso. No, no me digas que tú no. No, yo no me canso. Ah, sí. Yo ahorita me voy a una vida y mañana me voy a Miami. Pero mira, aquí Pedrito no hemos visto que se ha operado cosas. ¿Qué te has hecho tú, Juan José? ¿Qué arreglitos? Mira, a mí yo ni la próstata ni nada. Yo todo lo tengo en mi lugar y todo muy bien. ¿Qué me hice? Pues ahí me pueden ver. A ver, pongan una de las... Claro, me puse un cartílago, pero no me hice tampoco tanto. Un cartílago aquí... ¿Dónde tú? Para que no se... Todo se te caiga. ¿Para que no se caiga? ¿Para que no se caiga un cartílago aquí en la punta? Eso fue todo lo que me funcionaba. Muy bien, muy bien. Entonces se levanta así un poco la nariz. ¿Y ya no la... ¿En los ojos nada? ¿Es cartílago o es prótesis? ¿Cartílago? Es cartílago. Un cartílago en la puntita nada más. Y este... Y luego, pues aquí me hice un cariñito, ¿no? Un cariñito. Un cariñito. Un cariñito. Y el pelo. Ay, bueno, el pelo. No, el pelazo. El pelazo. Oye, Juan José. Eso te da mucha envidia. Sí. Yo ahí nunca he hecho nada. Pero yo le digo, Pedrito, si duele eso del pelo, ¿no? No, no duele. No duele, ¿no? No duele porque te duerme. Porque en la noche se lo quita. Todo esto no, todo esto es mío. Yo sé. Oye, ¿qué decían en Televisa de Ventaneando? ¿Qué decían? Bueno, pues, ¿qué querías decir? Tú que estabas ahí, ¿qué es lo que se hablaba de Ventaneando, de sus integrantes? Pues fíjate que no, no, no crees que, 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 así como que, ¿qué? Pues algo, algo, algo. Pero tú como competencia, habiendo saliendo aquí, sí para ti era una competencia de ganarte un lugar y una posición que habías dejado aquí y que querías tener allá, supongo. Que buscabas tú para hacerle competencia Ventaneando que intentabas alcanzar. O sea, al final del día te fuiste para crecer. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que cada quien tenía que hacerlo lo mejor posible y cada quien tenía que buscar las mejores exclusivas y todo. Había una ventaja que en ese tiempo, bueno, cuando empezamos aquí nosotros teníamos una desventaja aquí. No teníamos a nadie. Ahorita ya, mira, aquí ya está cantidad, ya, bueno, ya está, ya puedes hablar de todo. En aquel tiempo sí nos había costado. Entonces llego yo a Televisa, donde estaban todos, no, imagínate cuando entré a Televisa. Con todos los que te habías acabado. ¿Alguien te reclamó algo alguna vez? Sí, dos, dos, dos que no puedo ni hablar de ese género. No digas, no, no, no. Uno hasta me quiso golpear. ¡No! Sí, 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 sí. Uno, este, me metí a la lavandería. ¿Por qué? ¿Me metí a la lavandería? ¿Te dirás? No, pues es que mira, me dijo así como que, vi como que venía así a golpearme y en eso veo la lavandería. Y vámonos para dentro. Y me metí en el mostrador y me brinco, digo, ya si quiero, aquí le doy una patada. Claro, claro. O la doy. Pues que le doy, ¿no? Así, entonces, este, dije, no. Eso quiere decir que era hombre. Pues que era, ni tanto. ¡Ah! No, hombre, no, hombre. ¿Quién era? ¿Se escabulló? ¿Se escabulló? Se escabulló. No, no, a lo mejor sí es hombre, pero como siempre anda hablando mal de todo el mundo también. A ver. Sí. No, pero no crean que es el... ¿actor? El que cachetea. Ya no sé ni dónde está él, la verdad. Pero ¿y tú qué querías para ti? ¿Qué querías hacer para competir con Ventaneante? ¿Qué querías hacer? Puedes hacerlo lo mejor posible. Yo llevaba una buena escuela. Claro. Entonces ya sabía yo más o menos que... ¿Por dónde? El colmillo y el... Porque sí, ahí sí hay que saber que Pati ya traía un colmillazazo cuando esto, porque ya venía de cuántos años de la televisión, ¿no? Bueno. Y para nosotros, pues no. Yo para mí, yo tenía radio y todo, pero la televisión no, yo no tenía ningún... Había estado, fíjate, había estado en eco yo con Yasmina Alessandrini, pero eran haciendo unas entrevistitas. ¿Y ella vive todavía, no? Sí. Sí. Sí, ahí anda. Sí, aquí sí, ¿no? Tiene mucho que no la veo. Ah, este es el canal de la Ciudad de México, fíjate. Desde la Casa de la Corte al 10. Está muy bien, y está muy bien. Y tiene un programa de televisión o de radio, no sé qué es. Está muy bien. Y este... Y entonces, pues vas adquiriendo tú ese colmillo. Sí. Y bueno, pues yo decía, bueno, pues así, tal cual, pues si ya llevas tú esa escuela, pues vamos a seguirle, ¿no? Y fue muy bien. Y la verdad, yo no me he quejado de nada, porque la verdad, todo lo que he hecho... No has parado además de trabajar. Lo he hecho con mucho cariño, con mucho... Primero era un orgullo, porque pues vivían mis papás, ¿no? Que era para demostrarles que salí de León, pero que hacía algo en la vida, ¿no? Claro, claro. También así. Y ahora, pues la familia, todo esto lo haces tú por la gente, porque yo ya pensaba retirarme. Yo ya pensaba, ya, ahora que ya me quitaron la exclusividad de Televisa, dije, pues yo creo que ya es tiempo de irme a León a disfrutar de mi familia. ¿Pusiste una tienda de ropa o no? Dos. ¿Dos, no? Dos, sí. Sí, dos. Y de zapatos. Y un vino que estoy sacando. Y de vino. Ah, vino. Que además está... Lo probamos el otro día. Claro. Lo probamos el otro día. Claro, lo probamos. Está buenísimo. Sí, iba a traer hoy, nomás que dije, apenas voy entrando y ya llego con las botellas. Sí, sí, sí. Ajá. Pero entonces yo dije, pues es tiempo a lo mejor de irme a León a disfrutar la familia y todo, pero luego ya me hablan de Telemundo y ya voy para allá y luego, pues aquí a lo mejor... Claro, claro. Sí regresarías a Azteca. ¿Qué tal la manera? Mira, yo estoy abierto a todo, la verdad. Es que nunca puedes cerrarte a nada. Claro. Las puertas. Yo estoy también muy agradecido con Televisa. Televisa se ha portado conmigo muy bien, muy bien. Sería yo un malagrecido como tampoco nunca hablé mal de Televisión Azteca en la vida. ¿No? Ni de ningún lado, ni de Telefórmula, ni de ningún lado donde yo he estado, al contrario. Entonces, cuando te han dado trabajo y has estado tanto tiempo viviendo... Ni de Maxine hablaste mal. Yo creo que ni de Maxine, ¿eh? Tampoco. Ni de Maxine hablaste mal. A Maxine la adoro. Sí, yo sé. ¿No? Sí, yo sé. Pero qué bonito. Te agradezco mucho que hayas aceptado para recordar juntos los inicios de Ventaneando. Muchísimas gracias, Juanjo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Sabes que se te quiere, se te admira. Igual. Se te respete y a todos ustedes. A nosotros igual. Por supuesto, vamos a seguir. No, la verdad, estos 22 años no es nada. No, no, nada. Y cuando quieras venir, ¿no vas a irse así bien? Sí, invítenme y aquí vengo. Pero nos traen de tu vino. Sí, está buenísimo. Sí, para que tengan aquí. Y ponemos, ¿cómo se dice? Quesitos. Quesitos. Y ahora sí nos vamos, pero de boca. Se llama origel el vino, ¿no? De hecho. Sí. Origel. Origel. Muy bueno está el vino, delicioso. Pero que sigan los éxitos y muchas felicidades. Muchas gracias. Felicidades a ti también, Juanjo. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí.